bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico y algunas veces del mundo por aquí están todas mis redes sociales a donde te puedes suscribir y seguirme como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta bien este este vídeo es sobre la demanda que le puso elías sánchez y fonte a jay fonseca a telemundo y a tony mojena entre otros yo me di la tarea de leerme toda la demanda y pues les voy a poner los vídeos en los que elías sánchez alega que jay fonseca lo difamo también como telenoticias telemundo y demás demandados así que todo esto empezó en el segmento de telenoticias con un vídeo llamado la familia cabildeo pero antes que nada esto va a ser de dos a tres partes porque es demasiado material para un solo vídeo y va a ser muy largo y no los quiero tener aquí mucho tiempo este vídeo va a ser como algunos media hora más o menos porque son bastante largo pero sin más preámbulo vamos al primer vídeo el cual fue la familia cabildeo vamos allá el gobernador de puerto rico va a tener que decidir entre su equipo de campaña y su equipo de gobierno porque cada vez que pasa algo su equipo de campaña elías sánchez la esposa de elías sánchez barrio rodríguez ellos yo le llamo la familia cabildeo porque son como un combo agrandado como un multipack donde no importa que ellos se meten el departamento de salud está la que era esposa de charlie rodríguez la mamá de la suegra de elías también está el suegro de elías que es charlie rodríguez y demás se meten en todo lo más reciente es el asunto este de la corporación de cine donde hay un estudio que dice que si el gobierno va a hacer una película en puerto rico si viene fasa de furios para eso de caribeán y demás ya hace una película en puerto rico pues es bueno darle un incentivo para que vengan pues puerto rico le da unos incentivos y subsidios de hasta 50 millones de dólares verdad en total que reparte la compañía de cine pues resulta ser que el director de la corporación de cine estaba diciendo mira tengo un estudio que dice que lo más que puedo darte es 40% de descuento de subsidio para que hagas la película en puerto rico pues la familia cabildeo fue ahí valíe rodríguez y empezó a chaval que no que tenías que darle 100 al mío tienes que darle todo 90% hay de descuento porque ese es el mío mi macho no saben qué pasó verdad pues había que escoger entre el director de la corporación de cine y la familia cabildeo y quién usted cree que perdió el que estaba haciendo lo correcto o la familia cabildeo votado ok ahí ese fue el primer vídeo lo que empezó todo a esta demanda después de eso hicieron una una investigación en el programa de jay y sus rayos x en la cual valeria collazo fue la que estuvo el reportaje y es investigación de esta para supuesto esquema en salud vamos allá también escenas de confidencias de empleados del departamento de salud acerca de una supuesta crisis dentro de la agencia comenzamos a investigar al igual que otras agencias de gobierno en la isla el departamento encargado de velar por la salud pública está sumamente politizado la guerra interna entre bandos del pnp por el control político de la agencia se tornó más intensa desde el primero de diciembre del año pasado ese día fueron las votaciones para elegir al coordinador de servidores públicos progresistas en salud esta es la persona que moviliza a los empleados y coordina actividades de campaña de cara a las próximas elecciones habían dos grupos en el departamento de salud que apoyaban a diferentes candidatos en la para la posición de representante político de la agencia las personas o los directores regionales que no apoyaban a la candidata que el secretario de salud apoyaba esas fueron eliminados de sus posiciones que hay de cierto de que ahora mismo hay como una guerra política interna en el departamento de salud algo similar a lo que se ha denunciado estos días con el departamento de educación porque yo no tengo ninguna información de eso a nosotros nos han llegado denuncias de que hay una división política marcada desde que fueron las elecciones a representantes de servidores públicos el año pasado ya fed rivera quien se desempeñaba como secretario asociado de planificación y asuntos federales del departamento presentó su renuncia y alegó en una declaración jurada que fue objeto de represalias por denunciar actos ilegales y cuando el señor jefe ribera renunció una de las cosas que que él mencionó fue el contrato que ojepe quería otorgar y otorgó para que se usarán 11.5 millones de dólares de fondos estatales para traer una plataforma digital para el departamento de salud cuando ya se había se había traído una de gobierno federal bajo condición de anonimato empleados del departamento han denunciado la fuerte influencia del matrimonio de elías sánchez y valerys rodríguez dentro de la agencia aseguran se han encargado de colocar a sus allegados en posiciones claves desde el primer día de esta administración la presencia del señor elías sánchez se ha hecho sentir elías sánchez y valerys rodríguez han cabilleado por varios contratos dentro del departamento eso no es verdad en ningún momento en ningún momento valeria collazo cañizares que dicho sea de paso gran parte de las investigaciones que en este programa han salido cuando salen yo sé que tú has hecho un trabajo encomiable pero hay una de esas que las personas no están dispuestas a hablar y sólo nos entrega los documentos este documento es clave esta declaración jurada es de noviembre del dos mil dieciocho o sea del año pasado y para mí tiene dos puntos claves que pasa esta persona era el secretario auxiliar de asuntos federales en el departamento de educación su nombre ya fe tribera él denuncia con su nombre creo que está en este punto de aquí que en el verano del año pasado la oficina del gobernador envió al señor velázquez piñol y está alberto velázquez para reunirse con él para presionarlo para que se otorgara un contrato discúlpame valeria the governor's office sent mister alberto velázquez porque está en inglés porque esto es un whistleblower retaliation complaint lo que quiere decir es una persona que está denunciando la corrupción y se hace en las autoridades federales y una declaración jurada y está el nombre ahí de velázquez piñol que ahora fue acusado y la persona lo que dice es que de la oficina del gobernador enviaron a velázquez piñol para reunirse con este secretario auxiliar para presionarlo para que otorgara un contrato esta persona se negó y que pasó cuando se negó at the moment i started to see a significant change in the way doctor rodríguez el secretario de salud rafael rodríguez que acaban de ver sure it me de ahí en adelante cuando yo me denegue ese contrato empezaron a maltratarme por parte del secretario de hecho el secretario la persona lo que alega en su declaración jurada es que el secretario le dijo ese contrato se va a otorgar lo que pasa es que después vinieron ver a los huracanes y a quien más menciona en la declaración jurada menciona en varias instancias a elías sánchez a su matrimonio con valet y rodríguez pero particularmente y esto es bien importante porque este contrato si se dio menciona que déjame ver si está la fecha por aquí creo que está en esta hoja bueno en fin se quería otorgar un contrato de tecnología por 11 millones anuales y esta persona lo que estaba explicando era a pero si el gobierno federal tiene un programa para manejar eso exactamente igual y nos cuesta un millón por dos años aquí está la fecha del error was dated october 25 which was oversight on my part o sea que una carta donde él dice mira pero para qué vamos a gastar 11 millones de dólares si el gobierno federal no de esto gratis lo mismo que hace esa aplicación que vamos a pagar 11 millones el gobierno federal la da gratis 11 millones por un año o sea el gobierno federal un millón dos años y ese contrato era con microsoft se otorgó y el cabildero de esa compañía es elías sánchez gobernador ok como pudieron ver ese fue el otro vídeo pero en julio 16 del 2019 en el programa dando candela también alega esta demanda que se difamó a elías sánchez cuando interrumpieron la programación y saudí de rivera dijo como noticia de última hora al final del programa que el arresto de elías sánchez era inminente luego de esto en facebook y twitter sandra rodríguez coto escribió que el caso 19 raya 20 42 9 en miami es bien interesante continuaré verificando y el nombre de elías sánchez al final del caso en ese caso pues tampoco estaba así que están ya a ir diciendo que a telemundo estaba difamando a elías sánchez pero también en julio 30 en triple s también dice que elías sánchez intervino en los seguros médicos así que vamos a ese vídeo que fue un facebook live de jay fonseca vamos allá saludo gente buenos días qué complicadito se ha puesto esto yo quiero enseñarles algo vamos a enseñarles algo mejor para antes de seguir verdad porque cualquier cosa que pase uno no quiere que digan que fue que uno se lo inventó ni nada por el estilo so estamos hablando de nuevo de que aquí el representante jesús manuel ortiz vamos a ponerlo aquí perdónenme es que no ok ya voy a hacer que salga un mensaje que no queremos este es que tienen que ver esto francamente porque es que está pelu vean esto es la cosa ok aquí está bien el representante jesús manuel ortiz hizo una pregunta y aquí está aquí está vean esto wow miren esto voy a explicarle ahora porque esto es importante después de varias semanas triple s contesta preguntas que le hizo el representante y miren quién es la figura que sale aquí si cuentan con cabilderos la gente triple s si contamos con cabilderos asesores consejeros legales que nos asisten con asuntos gubernamentales y de política pública como parte del curso normal de nuestros negocios si el señor alberto velásquez piñol el señor elías sánchez estuvieron presente en reuniones con la aseguradora o si figuraron como parte en el proceso de contratación señor alberto velásquez piñol este se fuera arrestado estuvo presente en representación de ases en reuniones con triple s relacionadas con el programa vital y fue parte del proceso de contratación también en representación de ases aunque triple s consultó a varios temas con el licenciado sánchez como parte de su contratación del bufete wolf popper el lp verá que estuvo en vigor desde el primero de junio 2017 hasta el 26 de septiembre de 2018 señor sánchez no participó en reuniones entre triple s y ases ok ya hablo voy a explicar por qué esto es tan importante cuando jesús manuel ortiz hizo esa pregunta todos estábamos en la prensa y verdad yo también había hecho la pregunta de si elías sánchez había trabajado para triple s eh aníbal acero vilá había estado hablando de eso en su programa de radio etcétera y todos habíamos hecho la pregunta porque los rumores eran que triple s se había quedado fuera de el plan vital estamos hablando de que se había quedado fuera de 700 millones de pesos que representan vital para ellos o la reforma de salud o el sistema de mi salud como se le llamaba antes así que qué pasa que aparenta ser que contrataron elías sánchez y además ahí pues lograron entrar el contrato venía de antes de que se había quedado fuera so qué hizo elías sánchez y alberto velázquez piñol para que entraran pues no sé no sé pero estamos hablando de nuevo de 700 millones de dólares dicho sea de paso también sale a reducir otra información en la carta que estoy leyendo de que básicamente se le paga a los proveedores 300 y pico mientras se facturan 700 millones que hablaremos de eso este pero nada la cosa es que en fin esto es un notición y hablaremos más posteriormente de esto verá y creo que además pero la pregunta clave aquí es cuál fue la gestión delías sánchez para lograr que entrara triple s al plan vital y cómo se hizo ese asunto lo interesante a nivel de bufete de abogados verdad es que wolf popper es el bufete de abogados de menonita health care y a la misma vez elías sánchez entonces trabajaba con triple s a través de del bufete yo sé que el bufete tiene una división de litigio tradición de consultoría pero wow esto está feo esto es bien feo bien feo este así que nada estaremos dándole seguimiento a esto yo velado habíamos escuchado y sabíamos que esto había pasado pero verlo por escrito finalmente la empresa tenía que contestarle a la legislatura su pena de sacato y tuvieron que contestar ese particular así que quédale crédito al representante jesús monero ortiz y también el presidente de la comisión que permitió la pregunta juan oscar morales del pnp y por si acaso jesús monero es popular pero juan oscar del pnp ok por si acaso vamos a hablar de mire esto puede pasarle a cualquiera un día te tenéis ok ahí fue también vamos entonces al último de los reportajes que les tengo no todavía no es el último de los reportajes falta uno este es otro que jay fonseca dice también sobre elías sánchez que es este que está en los traqueteos de los contratos y todo lo demás que ricardo rosselló es un mentiroso y todo lo demás así que vamos a ese otro vídeo por aquí sin duda hemos visto un gobernador que es capaz de mentir repetidamente sin problema alguno y sin sentirse ni mutarse de ninguna forma el gobernador ha dicho una sarta de mentiras tan y tan largas que yo las anoté algunas de ellas porque eran demasiadas pero francamente el pueblo de puerto rico tiene que ir a los datos no a mi opinión porque mi opinión es secundaria yo la diré porque es mi trabajo pero los datos primero los chats de telegram no se borran eso es falso los chats grupales de telegram no se borran ni tienen fecha de caducidad los que se borran son los secret chats que son individuales y privados porque digo esto porque quien miente en lo poco en lo mucho miente más y eso es importante decirlo yo sé que son palabras muy duras y que mucha gente en su casa dice dios mío ya está diciendo que el gobernador embustero es un embustero y tengo que decirlo porque él sabe que eso es falso primero segundo él era administrador de ese chat así que para él quedarse fuera de ese chat él hubiera tenido que él salirse de ese chat tercero el gobernador dijo y esto es importantísimo el gobernador dice que ese chat alguien lo filtró quien fue ese es su equipo de trabajo y de confianza cuando se le pregunta quién es fdo el gobernador no dice quién es fdo sabiendo que es elías sánchez porque tanto proteger elías sánchez a quien el gobernador y yo le tengo una pregunta el gobernador cuando jefes de agencia te llamaron a ti gobernador a usted si quiere que lo respete cuando le llamaron a usted gobernador jefes de agencia para advertirle a usted que elías estaba llamándolos continuamente empujando contratos usted detuvo elías sánchez cuando jefes de su gabinete se opusieron a contratos porque entendían que eran innecesarios y costosos es más voy a decir contratos en específico contratos de amplifón y microsoft cabildeados por elías sánchez personalmente y se le dijo a usted por escrito que elías sánchez estaba cabildeando esos contratos usted lo detuvo usted lo permitió señor gobernador cuando velásquez piñol empujó los contratos de video usted lo detuvo quien nombró a velásquez piñol no fue el secretario de salud ni tampoco fue la directora de ases fuiste tu gobernador usted gobernador y ayer nos dijo el presidente del colegio de médicos cirujanos lo mismo que dijo la fiscalía federal que todo en salud se tenía que aprobar por velásquez piñol es más yo vi con mis ojos un mensaje enviado el 4 de octubre de 2017 donde la fortaleza oficialmente dice que velásquez piñol tenía que estar en una actividad donde se va a discutir los temas de salud o sea la fortaleza suya gobernador le dio esa autoridad a velásquez piñol no jay fonseca no angie ávila esto no son opiniones esto está por escrito cuando cio de hacienda le advirtió a usted gobernador que estaban tragueteando los contratos de tecnología usted protegió a ese empleado público jose luis de jesús o usted permitió que lo votarán señor gobernador señor gobernador cuando empleados públicos y jefes y miembros de su gabinete le advertían repetidamente de actos cuestionables de elías sánchez usted los detuvo yo tengo unas cuantas cosas más que decir pero sé que ustedes tienen obviamente ok ahí pues pueden como escucharon pues también ahí jay fonseca remete con elías sánchez y contra vasquez piñol ahora sí en el último vídeo de esta parte les tengo aquí una noticia del noticiero telenoticias en donde detallan esquema orquestado desde fortaleza y elías sánchez dice que lo difamaron también aquí vamos allá un informe del centro de periodismo investigativo como uno de los jefes de agencia que se enfrentó a los reclamos del licenciado elías sánchez el secretario de la vivienda hizo claro que la responsabilidad es individual y su trabajo es defender los mejores intereses de la agencia la cual dirige charito fratichelli amplía no importa quién venga cómo venga a decirte que tú tienes que hacer x oye uno tiene que actuar basado en sus convicciones en sus principios en sus valores y de la forma correcta los hechos que generan estas expresiones del secretario de la vivienda se remontan a diciembre de dos mil diecisiete cuando tras el paso del huracán maría elías sánchez fue a su oficina a reclamarle porque no se le otorgó a uno de sus clientes una subasta relacionada al programa tu hogar renace y él vino a preguntarme o a decirme que entendía que la actuación de la agencia no había sido la correcta me digo que esa es su prerrogativa vuelvo y digo y que esos son los puntos que le defiende y que los planté en los en los en los foros con competencia y no había sido correcta porque porque le dijo en ese momento porque yo entendía que la agencia no había sido arbitraria y caprichosa al 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 dar el contrato y entendía también que la cuantía presentada por la persona por su representado era mayor el mejor postor a justers international presentó una propuesta 21 millones de dólares menos que el com que representaba sánchez de hecho durante una entrevista con el centro de periodismo investigativo y le enseña calificó esta reunión como indebida y a destiempo la visita no debió haberla hecho para plantear lo que lo que se planteó y no debió haberla hecho por porque no no él no resolvía ningún tipo de de adelantar la causa sus representados en ese sentido porque me presentaron los papeles o algo que me dijera mira esto se hizo aquí y acá yo en ese momento no iba a tomar la decisión ni va a cambiar la decisión que se había tomado en la agencia el titular de vivienda informó personalmente al gobernador sobre una posible pugna legal pero que no cedería al pedido de sánchez según se dijo a lo que rosselló le contestó que siguiera adelante finalmente vivienda prevaleció ante los tribunales por su parte el licenciado sánchez calificó el artículo del centro de periodismo investigativo como uno plagado de información falsa y difamatoria negó haber participado en la licitación de tu hogar renace y representado en gestión alguna y la corporation esta última aseveración está encontrada con las expresiones del secretario de hacienda francisco pares quien sostuvo que en una reunión con gila sánchez representaba a la compañía para telenoticias ahí tienen esto fue la primera parte de esta demanda que hizo en el tribunal federal elías sánchez y fonte así qué vamos a hacerle el segundo vídeo espérenlo así que nos vemos en el próximo vídeo familia baila